Voy a conquistarte Y una vez te informé Pues yo comprendí que si no lo hago me trastardo Voy a derretir todos tus llenos Voy a conseguir que cien casemos Cuando no me tengas a tu lado Y entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte Y una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte Y una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Voy a conquistarte Y una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte Voy a conquistarte Y una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a conquistarte Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!